Empezamos destacando la ubicación de este hermoso penthouse en venta. Estamos situándonos en zona norte de Cochamba, ubicación residencial por excelencia en La Yacta, en inmediaciones del parqueo de comidas Las Islas Sobre y la avenida principal Circunvalación, ubicación Lo Destaco, Subrayo, ubicación norte en Cochamba. Características importantes, atractivas de este departamento estilo penthouse, estaremos dándole a conocer en los próximos minutos. Gracias por estar junto a nosotros. Estamos a través de YouTube y Facebook con transmisión en estreno. Bienvenidas y bienvenidos. Estaremos también conociendo la ubicación en un mapa satelital. Hablamos de un penthouse en zona norte de La Yacta. Soy Marcela Gandarillas y empezamos así. Junto al experto en bienes raíces y marketing inmobiliario, estamos también junto a Carlos Sillanes. Bienvenido, empezamos. ¿Qué tal queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. Nos especializamos en la oferta de inmuebles. Transmisión que se realiza a través de arroba Mave Inmuebles en Facebook y Mave Inmuebles en YouTube. Empezamos el recorrido por este hermoso departamento estilo penthouse. Sobre la avenida principal en ubicación residencial de Cochoamba, sobre la circunvalación, es un penthouse en 20, en último piso en el edificio Pacay. Ahí estamos ubicándonos, vemos imágenes de los ambientes, son amplios, son confortables, con mucho detalle. En el living comedor encontramos esta pared que tiene una repisa ya empotrada, ideal para que usted pueda decorar esta pared principal en este ambiente importante del living comedor. Muchos detalles importantes que deseamos destacar, la cocina es amplia, con cajonería alta y baja, además de contar con isla. También queremos señalar la superficie, señalamos la superficie, es extensa, 223 metros cuadrados de superficie. Cuenta entre sus ambientes con una suite con walking closet, además de contar con tres dormitorios con roperos empotrados. Tenemos mucho detalle en la construcción, además cuenta con área de lavado, si estamos viendo la lavandería en este instante. También importante señalar que el departamento que hoy presentamos en venta tiene dos terrazas propias. Son terrazas propias, en una de ellas encontramos este espacio del parrillero y en la otra terraza que es completamente infadrolada, que vendría a ser la fachada del departamento estilo pay house hacia la calle. Tenemos este espacio amplio que actualmente usted puede ver, se utiliza para poder tener en este espacio a las mascotas de su familia. También puede utilizarlo así usted. Vemos un departamento estilo pay house que no tiene ningún tipo de problema con el ruido de vecinos en la parte superior del departamento porque está en último piso, cuenta con llave para el ascensor. Este departamento es confortable, es muy acogedor, con superficie extensa, 223 metros cuadrados, además la venta incluye parqueo bajo techo. Atención al precio, 158 mil dólares. Precio negociable, está precio de propietarios, oferta exclusiva de Mave. Pay house en venta, con una suite, tres dormitorios, dependencias completas, dos terrazas propias, con hermosa vista panorámica hacia los cuatro puntos cardinales de la ciudad, además de contar con parqueo. El teléfono de contacto con Mave es irse a atención. 616-8280. Momento de presentar la ubicación exacta de este hermoso departamento con amplia superficie estilo pay house, ubicado en el último piso del edificio. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Resaltamos en pantalla. Como podemos observar, se encuentra sobre la avenida Circunvalación, que cuenta con excelente acceso a transporte público, incluso en altas horas de la noche. En inmediaciones de este lugar muy conocido, en Cochabamba, el parqueo de comidas Las Islas. Cerca a unidades educativas muy conocidas en Cochabamba, como el Angloamericano, el Instituto Americano, además del Jaime Escalante. Cerca a las islas, a farmacias, almacenes, la ubicación es residencial. Y también se cuenta con excelente acceso a transporte público sobre la Circunvalación. Pay house en venta en Cochabamba. A precio negociable, es oferta de Mave. La presentamos nuevamente en su pantalla en instantes más. Ciento cincuenta y ocho mil dólares. Precio negociable. Recuerde, pay house a la venta. Oferta de elegante y acogedor pay house en Vinta, en zona norte de Cochabamba, en inmediaciones de Las Islas, con superficie amplia de 223 metros cuadrados. Entre sus ambientes cuenta con una suite con walk-in closet, tres dormitorios y dependencias completas. En el living comedor, cuenta con chimenea funcional con conexión al gas domiciliario. Además, se cuenta con dos terrazas. Una de ellas con parriero. La venta incluye garaje. Como área común, salón de eventos. El precio, ciento cincuenta y ocho mil dólares. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave. Gracias por habernos acompañado en estos minutos. De esta forma hemos presentado una muy buena propuesta para usted y para su familia. Es un pay house hermoso, elegante, en zona norte de Cochabamba, sobre la circunvalación a precio negociable. Está a precio de propietario. Por cierto, cuenta con el respaldo y seguridad legal inmobiliaria de Mave. Si quiere más información sobre ubicación, características del mismo inmueble o negociar el precio y lo puede hacer, comuníquese con nosotros. Estamos a su servicio. Nuestro reencuentro en otro momento. Gracias por su confianza y por su atención. Carlos, hasta pronto. Marcela, queridos amigos, siempre es un grato placer acompañarles. Y brindarles información vigente, actualizada de inmuebles en oferta. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta pronto, amigos y amigas de todo el país. Oferta de elegante y acogedor pay house en Vinta, en zona norte de Cochabamba, en inmediaciones de las islas, con superficie amplia de 223 metros cuadrados. Entre sus ambientes cuenta con una suite con walk-in closet, tres dormitorios y dependencias completas. En el living comedor cuenta con chimenea funcional con conexión al gas domiciliario. Además, se cuenta con dos terrazas. Una de ellas con parrillero. La venta incluye garaje. Como área común, salón de eventos. El precio, 158 mil dólares. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave. Mave.